la tabla ¿de acuerdo? entonces él me genera esa tabla de instrucción de reconocimiento de la variable cualitativa pero que tuve que recodificarla en Excel yo no tengo que ponerme en esas yo simplemente le doy a la misma variable le doy cuál va a ser el rango de datos si él me hace ese contigo ¿de acuerdo? esa es una inventada que tiene en el SPSS, tiene uno que hacerle un procedimiento adicional para que él me procese la tabla como yo la necesito ¿de acuerdo? entonces ahí se lo tengo con mi inquietud ¿cuál prefiere usted? pero esa variable es numérica y yo puedo estar interesado en calcularle cuál es su media cuál es su deviación estándar ¿por qué? porque cuando la variable es numérica a mí me interesa cuáles son sus medidas de tendencia central que por excelencia en las estadísticas criptivas son principalmente estas la media la mediana la media es el mismo promedio aritmático que usted conoce ¿sí? la mediana pues es un valor de tendencia central que tiene que ver con la posición de los datos la posición relativa y la mediana lo que me dice es que hasta ese valor está acumulado el 50% de los datos de la variable numérica esa es la definición de mediana más sencilla la mediana es el dato hasta donde está acumulado el 50% de los datos y la moda pues podríamos decir que es el dato que más se repite pero uno puede tener una distribución de datos donde sean varios los que se repiten varias veces ¿sí? entonces cuando uno tiene más de una moda pues puede decir que la distribución puede ser primodal o multimodal o cuando tiene una sola moda pues encuentra la moda ¿sí? pero la moda en términos generales su definición es que es el dato que más se repite o la frecuencia que más ocurre en el valor de la variable ¿de acuerdo? y porque estoy interesado yo en la medida de tendencia central ¿para qué me sirve? para caracterizar la variable una variable numérica se caracteriza siempre con sus medidas de tendencia central y sus medidas de dispersión porque esos valores esas medidas me permiten conocer cómo es la variable qué forma tiene cómo se distribuyen los datos ¿sí? entonces por eso yo a las variables numéricas siempre les calculo esas medidas de tendencia central y esas medidas de dispersión ¿de acuerdo? ¿cómo se calcula? bueno la definición de la media pues es como decíamos en la clase la suma de todos los valores de los datos divididos sobre el número de datos que hay observen que yo le puedo calcular la media a estos valores en SPSS a estos valores que son variables numéricas por ejemplo antigüedad a número de hijos si a edad que son numéricas ¿de acuerdo? ¿cómo se hace? por ejemplo antigüedad analizar estadísticos descriptivos descriptivos entonces si yo quiero por ejemplo a la antigüedad calcularle esos descriptivos ahí donde dice opciones él me pregunta ¿qué le va a calcular? la media la dispersión es decir la variación típica o la varianza o el rango el mínimo el máximo la suma esa es una opción por ahí ¿de acuerdo? la otra es por analizar estadísticos descriptivos frecuencias ¿si? y allí antigüedad le genera estos estadísticos que usted quiera la media la mediana la moda la suma ahí está la media de tendencia central que saca y la media de dispersión están abajo mire desviación típica varianza rango mínimo máximo ¿si? y también le saca valores de posición que vamos a ver que es eso un poquito más adelante bueno entonces supongamos que estamos interesados en calcularle la media la mediana la moda ¿si? y los cuartiles vamos a ver ahora que son los cuartiles dale continuar no le saque ya ningún gráfico ningún gráfico si volvemos ahí donde dice estadísticos ahí donde dice valores presentiles ¿si? está la media mediana ¿cómo llego hasta allá? ¿me devuelvo ahí? los cuartiles ahora vamos a ver que son los cuartiles son unas medidas de posición que vamos a ver son importantes ¿de acuerdo? debe continuar aquí donde dice gráficos dígale ya no necesito que me saque ninguno ¿si? continúa y en formato dígale valores ascendentes ¿si? dele continuar y dele aceptar mire que él le dice ah pues mire la media de esa variable es 1373 la mediana es 14 la moda es 11 pero mire que él me dice allá abajo para esa me dice existen varias modas se mostrará el menor de los valores la moda más pequeña entonces tienen varias modas el percentil 25 es 8 el percentil 50 es 14 y el percentil 75 es 20 ya vamos a ver que son percentiles ¿de acuerdo? no se preocupe entonces él me saca esos estadísticos ¿cuáles son sus medidas de diferencia central? la media la mediana y la moda ¿de acuerdo? esos valores y para qué podría yo estar interesado en conocer eso yo ya sé que de todos esos 500 datos el 50% alcanza hasta un valor de 14 el promedio de todos esos 500 datos es 13.73 o sea que yo puedo decir que en promedio la antigüedad de todos los empleados de esa empresa es de 13.73 ¿sí? siempre que la variable numérica discreta pero él me calcula un promedio con decimales la moda es decir que muchos ahí no me dice cuántos pero muchos de los empleados tienen una antigüedad ¿me muestran la menor? ¿me muestran la menor? debe haber modas más altas ¿de acuerdo? eso es lo que se interpreta de esos tres valores ¿cuál es aquí? ahora usted diría ¿y eso es para aquí? es que usted puede estar interesado en conocer cual es cualquiera de estos valores ¿sí? porque eso le está permitiendo describir como es su variable en la medida de tendencia ¿sí? bueno la medida de dispersión que son el rango la varianza la desviación estándar y el coeficiente de variación ahora vemos que son los cuartiles presentes no se preocupe al igual que la medida de tendencia central estas medidas de dispersión lo que me permiten es saber los datos entre sí como están repartidos si están como diría un argentino si están juntitos están separados ay probable en serio probable no está molestando yo no quiero que sea molestado va a ganar el Poca lo que hace la medida de dispersión es describir si los datos entre sí están cerquita unos de otros están separados que tan lejos o que tan cerca están con respecto a un cuadro dado que puede ser por ejemplo la mediana o la media ¿por qué podría estar interesado yo en eso? porque eso me permite describir cómo está la variable cuando los datos están muy alejados quiere decir pues que la variable alcanza valores muy grandes ¿cierto? y yo podría estar interesado en conocer eso entonces estas medidas me dicen cómo están repartidos los datos en su dispersión el rango es la medida de dispersión más fácil porque usted calcula el rango como encontrando el máximo valor de la variable y restándole el mínimo valor ese es el rango la varianza en cambio está demostrado que es uno de los conceptos estadísticos más difíciles de explicar y de entender en la pedagogía entonces voy a tratar no darles una fórmula sino decirles que la varianza lo que me está midiendo son esas distancias que hay entre uno y otro valor de la variable ¿cómo esas distancias están repartidas? si las distancias son grandes es porque los valores de la variable están separados y separados unos de otros si las distancias son más pequeñitas entonces esas esa variable tiene una distancias más pequeña eso es lo que hace la varianza en rangos en términos generales medirme cómo son esas distancias si son muy grandes o son muy pequeñas y hay un problema y es que la varianza es un cuadrado ¿cuál es la utilidad de esa de la varianza de la varianza de esa medida? porque eso le permite a usted conocer qué tan lejos o qué tan cerca están los trabajos porque él está midiendo esas distancias la varianza lo que hace es medirle esas distancias el problema es que es un cuadrado por ejemplo si usted está midiendo una variable que es en pesos es decir dinero colombiano en pesos la varianza estaría en términos de pesos cuadrados y eso pues ¿qué significa? si usted está midiendo por ejemplo un área una superficie entonces la varianza estaría en área al cuadrado ¿y eso qué es? un valor elevado a la 4 ¿me doy a entender? por ejemplo si estaba hablando de ¿por qué? porque la varianza es un cuadrado ¿no le voy a dar la fórmula? ¿para qué? no la necesita es un cuadrado como cuando usted tiene a al cuadrado o b al cuadrado la varianza es un cuadrado esa varianza tiene ese problema que es un cuadrado la derivación estándar es la raíz cuadrada de la varianza entonces la que más utiliza uno es esa la derivación estándar porque la derivación estándar la están midiendo en las unidades originales de la variante ¿si? entonces uno utiliza más la derivación estándar ¿en realidad qué? miren lo mismo miren lo mismo lo que pasa es que esta está cuadrada y esta no no se necesita la varianza se necesita la varianza para poder calcular la derivación estándar no usted puede hallar la derivación estándar en el software no necesariamente usted puede hallar la derivación estándar y saber que esa es la raíz cuadrada de la varianza o puede hallar la varianza y necesitar la derivación estándar entonces usted sabe que tiene que acar en la raíz cuadrada de esa varianza ¿de acuerdo? lo único allí es una diferencia en términos matemáticos ¿qué significa uno y qué significa la otra? en realidad la varianza por ser un cuadrado se dificulta en la explicación de la variante y eso vamos a entrar un poquito en un tema que para ustedes a veces es un poquito árido como está midiendo distancias lo que ocurre es que esas distancias las mide con respecto al valor dado el valor dado es la media y entonces suponga que usted tiene un dato aquí otro dato aquí otro dato aquí otro aquí otro aquí y que la media de esos datos ¿alcanzan a ver? ¿sí? sí suponga que la media está por aquí entonces este es el dato 1 el dato 2 el dato 3 el dato 4 el dato 5 entonces lo que hace la varianza es medirme esta distancia que hay hasta aquí esta es la media luego me dice mírame esta distancia hasta aquí luego me dice mírame esta distancia hasta aquí luego mírame esta distancia hasta aquí esta distancia luego esas distancias súmelas y saque como una especie de promedio de esas distancias lo que ocurre es que cuando usted saca distancias de este tipo el promedio está justo en el punto de equilibrio de estos valores ¿de acuerdo? es el que hace que en física si ese es el promedio ese es el punto de equilibrio para que los datos de aquí no tengan más peso que los de aquí ¿de acuerdo? si me siguen hasta allí les repito que es el concepto más difícil de explicar y el más difícil de entender por cualquiera no estoy hablando ni de usted ni de por cualquier persona entonces es un poquito complejo explicar qué significa eso pero no me estoy excusando se supone que yo debería entender muy bien qué es lo que pasa aquí cuando yo hago estas distancias lo que estoy haciendo es una resta a este dato le estoy restando este valor a este dato le estoy restando este valor a este dato le estoy restando este valor pero a este dato le estoy restando este valor a este dato le estoy restando este valor si ustedes se dieron cuenta de esas restas tienen signos diferentes lo que hacen esas distancias es equilibrarse porque el promedio es el punto de equilibrio de todos los datos ¿de acuerdo? entonces es una distancia digamos así una resta me va a dar positivas y otra me va a dar negativas si yo hago esa sumatoria de esas distancias pues me va a dar cero ¿de acuerdo? porque la media justamente lo que hace es equilibrarme esas distancias para que uno da forma que me vaya para un lado o para el otro ¿de acuerdo? eso es lo que me está midiendo la resta ¿por qué yo tengo que le darlo al cuadrado? porque si no lo leo al cuadrado esa suma de esas distancias me da cero me da cero eso que utilidad tiene esa es la manera de usted mirar que tan cerca están estos datos de un valor dado ¿cuál valor dado? la media y usted saca como una especie de promedio de todas esas distancias pero la lea al cuadrado y la divide por un valor dado ¿pero supondría que la distancia en positivos y negativos debería ser igual de todas maneras con respecto a la media a la media si debe ser igual entonces se equilibran entonces cuando usted suma esas distancias como una o negativas y otra o positivas esa suma le da cero ¿de acuerdo? cada resta sería al cuadrado cada resta la tienen que elevar al cuadrado para que no se le anule ¿si? pero usted con esa operación matemática que hay ahí subyacente lo que está haciendo es medir esas distancias ¿y esas distancias que le permiten? poder conocer estos datos ¿cómo están agrupados alrededor de un valor dado? en últimas le está diciendo es ¿cómo esos datos están agrupados entre sí? si están muy lejos si están muy cerca más o menos ese es el concepto de la varianza la operación matemática no importa porque esa es el ascensor lo más importante es la interpretación entonces vamos a ver la interpretación es una suma entre más entre más alta sea la varianza está más lejos están más dispersos los datos están más alejados unos de otros ¿esa distancia es una distancia geométrica? es una distancia geométrica ¿geométrica o geométrica? bueno es aritmética porque es una resta si no es que es geométrica es geométrica porque está al cuadrado exactamente pero es la distancia allí tomada como una resta un punto menos el otro eso le da esa distancia ¿de acuerdo? bueno entonces por ejemplo vamos a calcularle a la antigüedad esa medida de dispersión por ahí mismo por donde estábamos trabajando en frecuencias ¿sí? si, analizar siempre que usted vaya a hacer algún cálculo es por analizar estadísticos descritivos frecuencias y todavía donde dice estadístico recuerden que aquí abajo estaban las dispersiones las medidas de dispersión pues calcúnenle la deviación típica que hay la misma deviación estándar antigüedad ¿no? antigüedad sí la varianza calcúlenle el rango por ejemplo ¿sí? y le dan continua recuerden que no queremos que nos saque gráfico y denle aceptar entonces él le calcula le dice mire la deviación típica es 6.97 entonces ¿eso qué quiere decir? que los datos en promedio ojo con esa con esa interpretación de la deviación física los datos en promedio están alejados de los dos exactamente 6.97 años están alejados de la media todos los datos en promedio están alejados de la media 6.97 años ¿esa medida que le dice a usted? pues para usted conocer la distribución de los datos ¿sabe si 6 o prácticamente 7 es un valor grande o pequeño? ¿por qué? porque recuerden que su rango iba desde 2 hasta 25 ¿de acuerdo? ¿eso qué quiere decir? que los datos en realidad están muy dispersos ¿si? es decir que de pronto hay unos que tienen poquitas antigüedad y otros que tienen mucha antigüedad ¿si? entonces esa dispersión hace que la variable sea muy heterogénea sea muy dispersa ¿si? y usted puede estar interesado en eso ¿por qué? porque entonces usted por ejemplo se puede concentrar en los que tienen las dispersiones más los valores más altos para ¿qué sé yo? estudiar en ellos alguna característica específica ¿si? por ejemplo ¿por qué ya han tanto tiempo? es mentira bueno cosas que solo ustedes conocen de 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 pero miren que eso le marca la pauta de que puede estar pasando en esa variable ¿si? bueno con las notas de los estudiantes por ejemplo ojo ¿cuál es la media cuál es la deviación estándar de las notas de los estudiantes muestra si las notas están todas muy cerca de la media o hay uno que si sacaron nota muy alta y otros que y la mayoría muy mentira si otro muy baja para eso por ejemplo sirve en una variable numérica como como la calificación de las de las notas profesor no lo habría podido yo explicar mejor ahora sé bueno eso te va a entregar dentro de los cementos no saben qué es lo que están haciendo ya van a empezar a saber qué es muy bueno muy bueno bueno entonces esas son las medidas de dispersión y las medidas de tendencia central eso es lo que significa estabilidad esas medidas de tendencia central y de dispersión sólo se le calculan a variables numéricas uno no le puede calcular medidas de tendencia central y dispersión a variables cualitativas no tiene sentido a menos que recuerde en la operacionalización de la variable usted definió variables como las de los psicólogos variables tipo linkedin que aunque son variables categóricas usted le asigna un número y con ese número hace operaciones ¿cómo determino yo por este valor que la instrucción está alta o baja? ah por ejemplo aquí estamos hablando de la antigüedad y el rango está entre 2 y 25 años ¿cierto? la media es 13 entonces lo que quiere decir ese 6.97 es que en promedio todas las antigüedades están a 6.97 años o sea 7 años de la media entonces pues si usted mira 7 años a la izquierda de 13 son son 7 menos 6 y por encima ¿de acuerdo? ok con esto entonces puede decir que en promedio si esta es la media en promedio unos datos están a 6.97 años por la izquierda y otros a 6.97 años por la derecha en promedio sí entonces la comparación que hace el profesor con las notas es si usted haya la definición típica haya la nota promedio por ejemplo de 20 alumnos y la nota promedio le da 3 pero la dispersión le da por ejemplo de 2 ¿si? quiere decir y quiere decir que que hay unos datos que están muchos datos están a la izquierda o sea con muy buenas notas y otros datos que están a la derecha con muy buenas notas usted tendría que mirar cuántos ¿no? si la dispersión es 0 todos cerraron 3 todo está en albedo ¿correcto? bueno esas son las medidas de tendencia central y dispersión les repito D no le puede sacar esas medidas a variables o a limitativas no estaría bien no estaría bien si usted va a hacer un estudio de mercado y define variables cualitativas y no las operacionaliza como una variable tipo líquen ¿se acuerda a la otra escala Rosso? ah son 3 escalas pero yo no recuerdo los nombres ahora en mi campo pero son 3 escalas en donde ellos tienen una variable cualitativa le asignan un valor y ese valor es numérico y con ellos ellos hacen operaciones ¿para qué? para luego con esas operaciones por ejemplo la media mirar esa media que le dio cerca de que valores de la variable cualitativa están para definir un perfil ¿si? a esas variables usted si le puede sacar promedio de inversión estándar ¿si? las medidas de tendencia central y dispersión pero es porque usted previamente operacionalizó esa variable así de lo contrario usted no le puede sacar ni media ni de inversión estándar a una variable cualitativa como por ejemplo el sexo no tiene sentido que le saque el promedio a la segunda a el área de trabajo que es una variable cualitativa ordinal perdón ordinal que hayamos asignado uno a un área de planta dosa tampoco tiene sentido que le saque el promedio a eso ¿qué significaría el promedio? bueno pero las variables numéricas también tienen unas medidas importantes que son las medidas de posición y esas terminan por describirme cuál es la forma de esas variables las medidas de posición por excelencia son los cuartiles y los percentiles cuartiles no cuarteles sino cuartiles medidas de posición cuartiles y percentiles todos han por lo menos escuchado la palabra percentil ¿cierto? entonces vamos a definir rápidamente qué es un cuartil es los cuartiles dividen el grupo de datos en cuatro partes donde cada una contiene el 25% de los datos entonces supongamos que usted tiene una variable numérica que tiene 200 datos y que están todos distribuidos de manera uniforme y que los valores de esa variable son desde el 1 hasta el 200 ¿sí? es decir que la variable toma el valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta 200 ¿esto es el 1? y supongas que este es el 200 entonces los cuartiles dividen esa información en cuatro partes iguales donde cada una tiene el 25% de los datos ¿cuántos cuartiles hay? ¿cuartiles? no señor ¿cuartiles? le pongo este ejemplo supongo que usted viene en el cuarto piso de su edificio ¿cuántos pisos tiene que subir? 3 3 porque usted primero no lo sube ¿cierto? entonces hay 3 cuartiles uno que divide el grupo de datos en dos partes iguales donde cada una tiene el 50% luego aparece otro que divide este 50% en dos partes iguales ¿cierto? y otro que divide y este otro 50% en dos partes iguales entonces este es el cuartil 1 este es el cuartil 2 y este es el cuartil 3 y lo que significa es que de aquí hasta aquí hay un 25% de los datos que de aquí que de aquí hasta aquí hay otro 25% de los datos que de aquí hasta aquí hay otro 25% de los datos y hasta aquí lo mismo ahora yo dije que estos datos estaban distribuidos de manera uniforme es decir que toman los valores de 1 hasta 200 sin topo pero las variables no se comportan así ¿de acuerdo? entonces usted puede tener un 25% de datos bien concentrado aquí y otro 25% de datos bien disperso ¿de acuerdo? como en las calificaciones de los valores debe tener poquitos por aquí que tienen muy buena nota y muchos por aquí que tienen notas o malas o regulares ¿de acuerdo? eso me permite mirar la medida del posto yo sé que usted ya se dio cuenta el cuartil 2 es la misma mediana porque hasta allí está acumulado el 50% de los datos bien entonces el cuartil 1 es hasta donde está acumulado el 25% de los datos el cuartil 3 es hasta donde está acumulado el 75% de los datos fíjate esos son los cuartiles y esa medida se usa mucho para hacer una gráfica que se utiliza mucho actualmente para describir la forma de los datos ¿sí? vamos a ver ahorita los criterios de agrupación son datos que tienden a ser no no para nada usted tiene una distribución de datos y él le parte la distribución de datos en 4 partes donde cada una tiene el 25% de los datos ¿y el criterio de agrupación? no la variable está distribuida con la dispersión que tenga no importa que dispersión tenga es decir puede tener unos datos muy agrupados a la izquierda o a la derecha el parcialiente no tiene por qué ser pareja puede estar exactamente puede estar este 25% de los datos puede ser bien pequeño y este 25% puede ser bien grande él cuenta los datos y los parte en 4 partes donde cada parte tiene el 25% de los casos independientemente de cómo estén dispersos eso le permite a usted saber ah no es que la mayor concentración está en este cuartil o los datos están muy dispersos en este ese tipo de visualizaciones de la variable vamos a verlo gráficamente con un gráfico que se llama diagrama de camas y alambres la parte teórica es esta independientemente de cómo están distribuidos los datos la otra medida de posición es los percentiles entonces si los cuartiles dividen la distribución de los datos en 4 partes iguales los percentiles en cuánto? 10 en 100 en 100 partes iguales y cada parte cuánto tiene? 25 cada parte ¿qué porcentaje de datos tiene? 10 el 1% ¿el 1%? el 1% bueno entonces si cada si cada si cada los percentiles no es que hay otros están los deciles y los pero no deciles te ve y deciles a ellos los deciles así como los cuartiles dividen dividen la distribución de datos en 4 partes los deciles en cuántas partes lo dividen 10 y los percentiles lo dividen en 100 partes percentiles pero nosotros casi no usamos los deciles casi no 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 el 10% pero ya se va a dar cuenta que los percentiles en realidad hacen lo mismo le dividen el grupo de datos en 100 partes iguales donde cada parte iguales me refiero en porcentaje donde cada una contiene un 1% de los datos entonces ¿cuántos percentiles hay? 100 no hay 99 hay 99 hay 99 percentiles y por ejemplo ¿qué significaría el percentil 67? el percentil es un valor así como el cuartil es un valor ya vamos a ya vamos a mirar cómo se cómo lo genera el Excel porque no vamos a aprender a hacer el cálculo aquí más es un valor ¿qué significa el percentil 67? que hasta ese valor está acumulado el 67% de los datos de los casos ¿de acuerdo? y así cualquier percentil así como hasta el cuartil 3 está acumulado el 75% de los datos hasta el percentil 54 que está acumulado el 54% ¿de acuerdo? entonces usted tiene tres cuartiles 99 percentiles ¿y eso para qué le sirve? pues para saber cómo está distribuida la información de esa variable que es numérica ¿de acuerdo? ya usted se dio cuenta que por aquí por analizar estadísticos descriptivos frecuencias aquí en la opción de estadísticos abajo dice no perdón arriba dice valores percentiles ¿de acuerdo? entonces el de calcula ahí en analizar vuelvo otra vez analizar estadísticos descriptivos frecuencias entonces ahí donde dice frecuencias para una variable numérica que sería por ejemplo saquemos los percentiles a número de hijos sigamos con la antigüedad los estadísticos estadísticos cuando usted ve ahí estadísticos quiere que le le damos la opción que dice valores percentiles entonces le voy a dar la opción mire sacame los cortiles sacame los frecuencias entonces le pregunta cuáles percentiles cuando usted le va a la opción ahí de percentiles por ejemplo ahí está cuartiles percentiles ahí está cuartiles por ejemplo si usted le dice yo quiero unos percentiles y entonces él se le activa el cajoncito en blanco que está ahí, ¿cierto? por ejemplo, usted le puede decir quiero que me saque el percentil 67 y entonces le da añadir entonces le va a calcular el percentil 67 de esos datos quiero que me saque el percentil a ver, percentil 90 y le da añadir entonces le va a calcular el 67 y el 90 además le va a calcular los cuartiles porque usted arriba le activó esa opción ¿de acuerdo? y mire lo que le saca ¿continuar? sí entonces él le dice, mire el cuartil 1 es el percentil 25 y ese va hasta 8 ¿de acuerdo? el cuartil 3 es el percentil 75 y el percentil 75 es 20 pues el percentil 75 que es el mismo cuartil 3 tiene este valor el percentil 25 que es el mismo cuartil 1 tiene este valor el percentil 50 que es la misma mediana o el cuartil 2 tiene este valor quiere que el percentil 50 es la misma mediana ¿sí? el percentil 67 es 18 es decir que el 67% de los datos de la antigüedad en esa empresa va hasta 18 años que el 90% de de los años de antigüedad va hasta 23 eso es lo que significa esos valores de medidas de posición ¿y eso qué nos permite? conocer cuál es la forma de los datos numéricos esta mediana posición me permite conocer el móvil entonces yo sé que ustedes han oído en forma de los datos numéricos que dicen ah es que es una discusión simétrica o es asimétrica o que tiene tal puntosis que es mesocúrtica o platocúrtica o eso qué significa por ejemplo platocúrtica o mesocúrtica de una curva entonces por ejemplo eso quiere decir que sus datos pueden tener esta forma que es una forma relativamente simétrica o que puede tener esta forma estos datos que sería una forma asimétrica o puede tener esta forma que sería también otra forma asimétrica de los datos ¿qué quiere decir que los datos tengan esta forma? miren que la mayoría de los datos están concentrados en el lado izquierdo hay unos poquitos datos que están al lado derecho son poquitos ¿por qué? porque la curva me está mostrando que el área bajo la curva y esto ya es muy matemático ¿pero eso es un plano corteciano? sí ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? y cada cuartil se puede marcar la forma de una línea ¿no? exactamente entonces si yo tengo los datos aquí puedo encontrar hasta dónde está el 25% es lo que les decía que no necesariamente la distribución de los datos quiere decir que el 25% de este lado y el del otro lado son iguales ¿de acuerdo? entonces usted simplemente divide la variable en cuatro partes iguales entonces mira que este 25% de aquí está más agrupado que el otro ¿sí? a eso no le pido con la foto la gráfica que me describe esto se llama ¿pero por qué la tendencia de la gráfica sería es indicativo de que hay menos menos datos aquí y más alejados ¿sí? porque el área el área debajo de esa gráfica está diciendo cuántos datos hay está diciendo cuántos datos en porcentaje no cuáles sino cuántos en porcentaje y esto puede ser de su interés en la variable numérica porque si usted conoce la forma de la distribución de los datos entonces sabe que si es simétrica el 50% de aquí para allá y el 50% de aquí para allá están distribuidos de la misma manera la mediana la media y la moda ¿sí? en general y las distribuciones de este tipo tienen una forma que en las variables numéricas es muy utilizada en la naturaleza incluyendo la naturaleza de las ciencias sociales eso se llama una distribución normal vamos a ver en la última clase las probabilidades de calcular la distribución normal para muchas variables numéricas esta forma de la distribución de los datos que estoy hablando es de variables numéricas o sea variables cualitativas no necesariamente tienen estas formas pero uno puede forzar ciertas variables y digo forzar en el buen sentido ciertas variables de tipo cualitativo a comportarse de esta manera ¿sí? por ejemplo las variables dicotónicas las que toman los valores de sí o no ausencia o presencia le gusta o no le gusta opina que sí o opina que no esas variables que solamente tienen esas dos opciones de respuesta se comportan así ¿sí? y eso es algo muy importante en las ciencias sociales ese tipo de variables dicotónicas se usa mucho en cualquier investigación usted siempre puede tener como variable de interés una variable de ese tipo ¿de acuerdo? ¿sí? hay una gráfica descriptiva que me muestra visualmente como sería esta forma que se llama diagrama de cajas y alambres o cajas y bigotes ya vamos a ver por qué vamos a construirlo primero y luego lo explicamos entonces ¿cómo se construye en SPSS? en excepto se puede construir el diagrama de cajas y bigotes desafortunadamente no tiene esa opción el excepto de diagramas de cajas y bigotes ¿de acuerdo? vamos a generar entonces un diagrama de cajas y bigotes para la variable antigüedad entonces vamos a analizar entonces vamos a analizar ¿sobre ese? ¿sobre ese? ¿sobre ese? sí ¿donde quieran? él está trabajando allí sobre la misma bueno vayan a la base no se me van a perder ahí entonces analizar estadísticos descriptivos entonces ahora lo que le da es ¿sí? con esa misma variable le vamos a sacar un diagramita de cajas y bigotes o cajas y alambres también se llama cajas y bigotes le vamos a ver por qué entonces a ver déjenme recordar por dónde es que es si analizar estadísticos descriptivos creo que es explorar ¿me recordar si es explorar? si es explorar no déjenme yo déjenme yo yo recuerdo lo hice lo hice a ver tengo que llevarlo listo para aquí los ingenieros dicen que estoy complicando diagrama de cajas si, si es por explorar bueno entonces estamos aquí en explorar vuelvo a repetir cancelar vamos allí otra vez analizar va a analizar está en la base de datos ¿cierto? estamos tratando con la antigüedad ¿verdad? analizar estadísticos descriptivos y por ahí hay una opción que dice explorar ¿de acuerdo? explorar ¿sí? entonces eso lo lleva a esta cajita de diálogo con antigüedad entonces lleva antigüedad allá donde dice lista de dependientes ¿de acuerdo? abajo hay una opción que dice ambos estadísticos y gráficos denle gráficos por favor ¿sí? y cuando le le activa gráficos allá se le desactiva estadísticos ¿sí bien? y en gráficos denle clic entonces a un lado le aparece en la parte superior derecha le aparece diagrama de cajas diagrama de cajas ¿de acuerdo? entonces así como está el nivel de los factores juntos ¿me está siguiendo? o alguien se perdió ¿lo repito? ¿repitámoslo? repitámoslo 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 estoy en la base de datos entonces le voy a analizar estadísticos descriptivos pero ahí aparece una opción que vamos a manejar nueva que se llama explorar explorar ¿de acuerdo? y entonces eso me lleva esa cajita de algo estoy tratando con antigüedad entonces me lleva antigüedad a la opción que dice lista de dependientes eso y con esa la de aquí con eso y entonces ahí abajo dice visualización entonces usted le activa la opción que dice gráficos cuando usted le activa esa opción que dice gráficos allí se le desactiva estadísticos ¿sí? en la parte superior superior derecha y entonces si usted le da clic en gráficos ahí en la parte superior izquierda le aparecen diagramas de caja ¿sí o no? sí en ese descriptivo quítele esa opción que dice detallos y de hojas quítesela ¿sí? y le da a continuar déjeme recordar que hay en opciones no hay nada importante y déle a aceptar ponle cuidado el gráfico que me genera una caja y unos bigotes o unos alambres para la antigüedad ¿eso qué significa? ¿y esto? pues esta es la escala de los años ¿sí? ¿qué me dice aquí? ¿este? ¿esta? ¿esta? ¿esta lineacita aquí es la del primer cuartín? esta linecita aquí es la mediana esta linecita aquí es la del tercer cuartín este y este valor pueden ser el mínimo y el máximo o otros valores que no importa aquí cuáles son por ahora pero pueden ser el mínimo y el máximo es decir que este puede ser 2 y este puede ser 25 ¿de acuerdo? entonces lo que hice es pues lástima que la escala aquí no nos ayuda tanto pero lo que hice es pues la mediana debe estar 14 ahora yo puedo modificar esta escala aquí lo que pasa es que en este momentico si no me acuerdo ahí está la mediana abajo está 14 si no me acuerdo como voy a revisarlo porque es que ahí ya tienen que manejar mucho más el pero este debe ser el 14 que hayamos allá numéricamente ¿de acuerdo? la mediana oye vamos a ver los datos vamos a ver vamos a ver qué valor es el cuarto el rango todo ah vamos a ver arriba la mediana la mediana está en 14 el cuartil 1 está en 8 o sea que este valor de aquí debe ser 8 no es 14 8 exactamente el primer este valor de aquí debe ser 8 si el valor de aquí debe ser 8 este 14 y este ¿cuál era? 20 20 ¿cuál era? o el 3 75 20 ¿de acuerdo? y otro 23 lo que me muestra es qué significa este gráfico que es muy importante porque me muestra la forma como el cuidado que el primer 25% de los datos está entre 2 y 8 ¿si? aquí hay un 25% de esos datos ¿ya? que el segundo 25% de los datos está entre 8 y 14 ¿si? es decir que el 50% de los datos de esa distribución está entre 2 y 14 el otro 50% está entre 14 y el 25 que entre 25 perdónen que entre 14 y 20 está otro 25% de los datos y que entre 20 y 25 está el otro 25% ahí están las 4 cuartiles miren cuartil 1 cuartil 2 cuartil 3 y cuartil 4 es decir que cada alambre me representa un 25% de los datos y cada caja me está representando también un 25% observe usted mira el gráfico se va a dar cuenta que que la este que valor es 8 y este es 20 20 la mitad de eso ¿cuánto es? 8 y 20 14 ¿sí? 8 y 20 es 14 quiere decir que entre entre 8 y 20 entre 8 y 14 y 14 y 20 está más o menos distribuido los datos de manera similar ¿por qué? porque esta caja el ancho de esta caja y el ancho de esta caja en este caso en esta variable son iguales ¿sí? son iguales tienen el mismo ancho es decir que el 25% de los datos aquí y el 25% de los datos aquí están más o menos distribuidos de la misma forma ¿de acuerdo? ¿por qué? porque estos valores de aquí a aquí están equidistantes no siempre ocurre eso por ejemplo la mediana puede estar más cerca del cuartil 1 o del cuartil 3 ¿sí? ¿de acuerdo? pero eso me está mostrando cómo están repartidos los datos es decir que me puede dar un indicio de qué tipo de simetría o asimetría tienen esos datos si este bigote fuera más largo que el otro quiere decir que aquí los datos estarían más dispersos ¿sí? si esta caja de aquí la mediana estuviera más cerca del cuartil 1 quiere decir que aquí habría mucha concentración de datos el 25% de los datos que están ahí estarían muy concentrados alrededor de esos dos valores ¿sí? y en cambio la otra estarían más dispersos ¿sí? los valores que tomaría la variable entre entre la mediana y el tercer cuartil estarían más valores más dispersos ¿de acuerdo? entonces ese gráfico me dice cómo están distribuidos los datos de esa variable pues si usted tiene 50 o 100 daticos de pronto pero si usted tiene una base de datos que tomó de 5.000 registros entonces esta información ahí ya se vuelve valiosa para esa variable numérica ¿de acuerdo? él está mostrando la forma de los datos ¿sí? ¿está conmigo? ¿está cansado? cuando yo los veo cansados con mis alumnos del pregrado les pongo un ejercicio de programación neurolingüística y les digo si usted es capaz de hacer este ejercicio es capaz de estar concentrado más tiempo que el promedio de los seres humanos en este momento ¿ustedes saben cuál es el tiempo de concentración de un ser humano actual? una hora profesor de psicología 15 minutos una hora 15 minutos una hora ¿alguien? ¿se ha leído? búsquenme en la interview es un artículo que sacó una universidad seria Caprix 8 minutos el ser humano actual es solamente capaz de estar concentrado 8 minutos en promedio ¿qué quiere decir el promedio? un promedio aritmético quiere decir que hay algunos que son capaces de estar concentrados más tiempo y otros menos tiempo pero en promedio uno es capaz de estar concentrado 8 minutos bueno saquémonos a nosotros que somos de la vieja escuela nosotros ese mismo estudio lo hicieron hace 20 años y el promedio de concentración en un tema específico era de si mal no estoy de 25 minutos y hace 50 años el promedio de concentración era de 45 minutos quiere decir que nosotros cada vez estamos siendo menos capaces de estar concentrados y eso ¿por qué? bueno no sé en parte yo le he hecho la culpa mucho a la tecnología los muchachos ahora son incapaces de estar concentrados toda la clase porque les explica yo no sé si sienten algo por consultar el Blackberry o mirar el celular o si tienen el computador se ponen a revisar otras cosas porque ¿sí? ¿sí? ¿la clase de rato? bueno entonces yo le digo a los alumnos yo le digo que yo le digo